¿Cómo están, people? Welcome to the jungle. Bienvenidos a la nueva revolución del Salvador. ¿Cómo están, familia? Bueno, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, que para mí yo creo que es el mejor ministro de Trabajo que hemos tenido, sinceramente. Viene él y tiene un agarrón desde hace muchísimo tiempo, no solamente con la empresa privada negativa, sino también con algunos alcaldes, en este caso con el princeso. El princeso ha estado rehuso a querer instalar a muchas personas que él despidió por un trato chueco que hizo con una empresa privada. Quiero que veamos la noticia y aquí usted se pone a plantear cómo si ellos están luchando por el trabajo, le quitan trabajo a los empleados de la alcaldía. Quiero que veamos acá, aquí lo dice, ministro, a estas horas el alcalde y concejales de Santa Tecla deberían estar presos. Eso es lo que dice Rolando Castro y me llama muchísimo la atención lo que dice él. Veamos un poco más abajo. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aquí lo tienen, se refirió a este martes al tema más de 100, más, dice, al ministro, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, se refirió este martes al tema de más de 100 despedidos por la alcaldía de Santa Tecla, que aún no se ha cumplido la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que demanda restituir a los cesados y pagar de los solarios atrasados durante más de un año. Dice, al respecto de la Corte Suprema de Justicia, emitió una sentencia ordenando al alcalde de Aguizón y al Consejo Municipal Tecleño la restitución de los puestos de los afectados en un plazo de cuatro días, cuyo plazo ya se cumplió la semana pasada, sin que las autoridades locales hagan algo al respecto, ni la fiscalía, ni la fiscalía, o sea, Raúl Melara. La resolución es inapelable. Ya pasaron cuatro días y el alcalde no cumple. Está en delito de desobediencia y por actos arbitrarios, dijo el funcionario. Además, criticó a la FGR, porque este caso dijo que cuando sale un caso del gobierno, actúa de inmediato. Pero cuando es un caso de gente humilde, como es el de los despidos, no lo hace. Quienes tienen el monopolio de investigación del delito se muestran complacientes ante firmas, marcas y apellidos. Pero cuando se trata de gente humilde y vulnerable, ahí dice, se descarga todo el peso de la ira de la ley. Y reitero que el Edilte Cleño tiene cuatro denuncias en la fiscalía y señaló que estas han sido puestas por él en su calidad de ministro de trabajo, no como dirigente sindical. Por lo tanto, lo hace con todo el derecho que debe y que le asiste. El ministro de trabajo de este país tiene por mandato legal la tutela de los derechos de la clase trabajadora. He puesto denuncias, demandas, avisos y este infractor de Aguizón debería estar tras las rejas por incumplir las resoluciones judiciales. Se apropió del dinero de los trabajadores. Insistió, agregó que a su juicio el alcalde de Cleño y concejal están humillando el sistema judicial al no acatar la resolución. En mi calidad de ministro puedo demostrar en cualquier tribunal nacional o internacional el fundamento de la demanda. Digo claramente que el alcalde de Aguizón deberían estar a esta hora por violadores de derechos laborales y por violadores de resoluciones judiciales. Y lo digo en mi calidad de ministro de trabajo. Y mis palabras gozan de responsabilidad legal. Y estoy dispuesto a que si miento me someto a cualquier proceso de carácter legal. Ahí lo tienen ustedes. Ahora sí tenemos presidente. También tenemos un ministro. Un ministro de trabajo que me encanta a mí como ha venido defendiendo a todos los trabajadores. Se enfrentó a Fito Salume y fue el que destapó cómo es que nos daban una comida casi podrida y muchos la saboreaban y todo. Después vimos cómo andaba detrás de los super selectos también, cómo él andaba verificando cómo es que usaban la mascarilla, si las usaban, si usaban guantes o no los usaban. Pero ahora como ministro tiene una batalla, no solamente contra Raúl Melara, que es el protector de los delincuentes. Entonces, ¿entiende usted por qué le digo que tenemos que ser radical? Estos políticos de mierda, ¿de qué sirve que hagan tantas leyes si esas leyes no están para nosotros? Es más, yo le voy a decir que en la próxima asamblea legislativa hay que haber rostros nuevos. Pero mi pregunta es, vamos a renovar la asamblea para volver a hacer más leyes y más leyes y más leyes y más leyes. Así no se cambia una sociedad, se lo digo. Yo sé cómo cambiar una sociedad solo. Le digo que si usted es radical, elíjame a mí si usted es afiliado. Pero si usted es conservador y usted cree que las cosas que el país está para llevar poco a poco el avance, el futuro, pues usted elija a otro, porque yo soy el peor de todos esos. Necesitamos algo radical, como el presidente Nayib. Solo el radicalismo hizo que bajara la violencia. Solo el radicalismo hizo que destacáramos en los mejores países ahora. Solo una persona radical puede hacer transformaciones. Los pasivos pueden hacerlas también, pero lo que hace un radical, el pasivo va a tardar muchos años más en hacerlo. Así que yo le invito a usted que si usted quiere cambios radicales, entonces me elija como candidato a diputado. Pero si usted no quiere gente radical, gente distinta, porque a usted le da miedo lo que yo opino, lo que yo hablo, porque yo quiero que usted viva como el primer mundo, que se puede hacer, se puede hacer, que usted realmente quiere que le toque temas tabú, que no se hablan, porque si se hablan, uy no, me van a atacar en la política. No, yo ya estoy grande para eso. Esos pensamientos los tenía cuando yo tenía 10 años. Hoy tenemos que crecer como personas y tenemos que saber hacia dónde vamos a llevar al país como sociedad. Es fácil, la respuesta está en preguntarnos de qué venimos huyendo. Mi nombre es Marcelo Larín y esta es La Nueva Revolución del Salvador.